Bueno, primero felicidades por la victoria. ¿Te hubiera gustado que termine de otra forma? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, me hubiera gustado seguir peleando porque estaba... Jessy estaba calentando, o sea, estaba emocionante la pelea. Estábamos... Jessy empezando, me estaba gustando la pelea, así que... Bueno, y aparte no quise tirar tanto ni cansarme mucho para terminar los cuatro yaones, pero sí, me hubiera gustado que termine la pelea. Bueno, antes dijiste que estabas para... no para cuatro, sino para ocho. ¿Ahora estás listo ya para profesionalismo o te gustaría hacer otra pelea más? Si Dios quiere, me gustaría ser profesional, ya es un sueño que tengo. Bueno, con esta 41 peleas y ya si Dios quiere y el profe quiere que debute como profesional. Dijo el profe que es Julio, puede ser, ¿no? Sí, así dijo, si Dios quiere, bueno, a seguir entrenando y que eso es mejor para el profesional. Bueno, en lo poco que... a ver, en primer round, ¿cómo lo viste? Porque hubo poco para analizar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que gané bien el primer round, el segundo estuvo muy parejo. Creo que estuvo más parejo el segundo. Yo creo que subé más puntos en el primero, así que creo que lo gané bien en el primer round. ¿A quién se lo dedicás, Alejandro? Bueno, a toda mi familia, a todos los tíos, primos, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hermana. Y a toda la gente que vino, me hizo el aguante. Y bueno, al profe Hormiga, al profe Joel, a su familia, a Pablo, a Gaby, que están ahí, a Valta. Al profe Hormiga, a su señora y a toda la gente que me hace el aguante. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias.